Bueno amigos, estamos aterrizando en la Ciudad de México, está enorme, se ve muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, la verdad se siente, está muy feo, mira cómo se desclina. Está haciendo muchas maniobras. Ya están viendo bien cerquita. Ay, 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 ay Que se te sube todo, todo el montón Eh, ay, como crees, como va a darme ver Quiero bajar Lleno de carros, lleno de carros Mira, las calles llenas Está asustador también Mira las calles llenas No, 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 son carros Son carros, míralos Míralos, pati, están caminando Míralos, arriba Míralos, míralos, míralos Ah, ya, sí, 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 sí Es como un infonavit Es que amigos, aquí viene un, como un talibán Y este Eh, ya se nos perdió Lo habíamos estado cuidando que estuviera dormido Mamacita chula Cada vez más cerca de las casas Oye, ya vamos a llegar y vamos a ir encima de la calle En ese momento que tienen que topar Sí, va a topar las llantas Ahí me da mi Mira, ya llegamos Ah, a ver Pati, 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 pati Ah, ¿ya tocamos? No, 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 no Ay, Padre Santa Ya tocábamos, ya tocábamos Ay, ya llegamos Ay, gracias Ay, Padre Santa, ayúdanos por favor Ay, ya se prende Sí, sí, yo vencedo Ay, Dios mío, toda la gloria Ay, ya, ya Ay, ya le está bajando Ay, ya Ya Gracias, señor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Porque tú eres buena Ay, ya les grabo mi voz